¿Cómo que Leticia sufrió un accidente? ¿Qué le pasó? Le sugiero que va ahora mismo, porque su estado es bastante delicado. No te metas conmigo. Esto no es tu asunto. Ven acá, échale aire. No me lo dejes solito. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está reteniendo? ¿Por qué está reteniendo a Mr. Ferguson? Reciban a Cameron. Nosotros nada más la vimos irse con un señor. ¿O Leticia se fue con un hombre? Su esposa sufrió contusiones muy fuertes en la cabeza. Y ver qué secuelas pueda tener. ¿Secuelas? ¿Por qué te hiciste eso, Sede, Macario? ¿Fue venganza? ¿Nomás para que no deje de ver tu jeta o qué? Recuerda que ahora yo soy tu jefe. Todo está muy por mi culpa. ¿Tú quién eres? Soy un amigo con el que puedes contar para que no juegues tan solo. Leticia te estaba engañando. ¿Cómo? Tú y Leticia nos acostaron en New York. Eso fue un invento de ella para alejarte de Carmen. ¿Tú qué crees que va a pasar con Robert? Cuando se recupere, cuando vuelva a caminar. Va a regresar a ser el mismo de antes y lo van a empezar a perseguir. Todas esas viejas flacuchas, perfectas. ¿Lo qué? Antes de irme contigo vi como Leticia y ese hombre se estaban besando. Tú estás a punto de perder a George y yo estoy a nada de perder a Carmen. O hacemos algo o no haber vuelta de hoja. ¿Cómo que estoy a punto de perder a George? ¿De qué hablas? Ay, ya. No, conmigo no tienes que actuar. Ya, deja de fingir. Mira, aquí lo que importa es que sepas que Carmen te vio muy cariñosa con otro hombre cerca del restaurante del hermano de George. Entonces, para estas horas seguramente George ya se enteró. Mi cabeza no estalla. Ay, no, Dios mío. No, 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 no. No, de verdad no lo haces nada bien. Tu cabeza va a estallar y todos nuestros planes. Si no hacemos algo. O te mueves y te levantas de esa cama o todo se va pa'l c***o. Así que a mover las piernitas, ¿vamos? Es que sí es cierto que Leticia y ese hombre se estaban besando, pero no quiero que te precipites. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Completamente seguro. O sea, Leticia me ha estado engañando todo este tiempo y no solo con lo que pasó con el tipo ese por el que tuvo el accidente. Pero no entiendo en qué otra cosa te mintió. Carmen, no me lo vas a creer, pero acabo de enterarme que entre Leticia y yo no pasó absolutamente nada en Nueva York. Ella se aprovechó que yo estaba borracho y se metió a mi cama, pero yo ya estaba dormido. ¿Entonces te dijo eso para separarnos? No puedo creer. O sea, yo justo cuando pensaba que era mala me sale con una peor. No manches, ¿de dónde la sacaste? Leticia es una persona egoísta y ya no voy a permitir que siga arruinando mi vida. Pero bueno, lamentablemente tuvo un accidente, pero cuando ella se recupere me va a escuchar. Bueno, Carmen, voy al hospital para llevar una ropa, pero me gustaría verte después. Si quieres. Sí, sí quiero. Toda una vida yo te esperaría Todo el amor a ti te guardaría Quiero cuidar el sendero que llega Por favor, Chena, a ver. Aquí, aquí, eso, de este lado. Por favor, aquí, aquí, quédese tantito. Por ti, ese, eso. Aquí, ¿ok? Todo bien. Yo sabía que todo esto era una mentira. Acuérdate de la playa, mi chelita. Eh, mentira, ¿de qué estás hablando? Usted es una gran artista. Sabía que cantaba muy bien. Ah, claro, ya ves, que hay un rumor de que no canta, pero claro, canta, canta muy lindo. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo, en la regadera, en la cocina. Ay, pero ya me apené, ahorita ya no quiero cantar. ¿Cómo que te apenas, amor? Ya sabes que esa voz tan hermosa que tienes es para convidarla. Ay, mi amor. Sí. Muy bien. Acuérdate de la luna y las zonas. No te sabes la neta. Ay, no. Acuérdate de la playa, con mis chelitas. Chala. No, espérate. ¿Listo? Sí. Va. Oye, se te cayó tu cadena. ¿Sabes qué? Te la regalo. A ver, no, no, no. ¿Cómo es tuya? No, no, a mí me la regaló un amigo y pues a mí me gustaría regalársela a un amigo también. Es en serio, es tuya. Bueno, está bien. Ándale, échala de nuevo. Despacio. ¡Roco! ¿Quién era ese tipo? Pues, es un amigo y va muy bien para convertirse en mi mejor amigo y reemplazarte. A ver, Rocco, mira, para empezar, nuestra amistad no habrá nada que la borre, ni un berrinche, ni nada. Y en segundo lugar, no debes de estar hablando con extraños. Pues, en primer lugar, no es ningún berrinche. Y en segundo lugar, no es ningún extraño. Es más, te lo voy a presentar. Él es... Se fue. Leticia, ¿cómo te sientes? Mejor. Gracias a Dios que estás aquí, George. Es que bueno que te sientes bien porque me urge hablar algo importante contigo. ¡Mam! ¡Mam! ¡Ay, qué bueno que despertaste! Pensé que no ibas a despertar ahí. ¡Mam! Porque somos tus hijos. Ella es Paz, yo soy Tommy, ella nació dos minutos antes que yo. O sea, ¿de verdad no te acuerdas? ¿O qué, mom? No. No puede ser. Soy muy joven para eso. ¿Por qué? Porque estos chicos dicen que son mis hijos, George. ¿Y? Mi hijita. ¿Qué? Oye, irle a los problemas no siempre... No siempre es la solución, ¿eh? ¿Y no es lo que siempre haces tú? Sacarle la vuelta a todo. Eres eso yo. No significa que tú lo tienes que hacer. Eso yo lo hago para demostrarte todas las cosas que no tienes que hacer. Aprende. Aprende lo bueno, no lo malo. ¿Eh? ¿Entiende? Es que me recuerda estar de tu madre. Siempre enfrentando los problemas y el turno por los cuernos. Y bien brava, pero... Pero siempre se acaba andando la torre, chihuahua. No siempre es lo correcto, entiéndelo. Ve cómo cabé yo. Tú eres otra cosa. Tú eres la única cosa linda que tengo. Yo veo nada más que tienes dos opciones. La sopita de letras y de municiones. ¿Cómo que la sopita? Pues es el Robert y el Emiliano, el Gandhis. Con el Robert te la vas a topar, pues, difícil. Mi hija, es la verdad. No está fácil. Ve cómo está el pobre lisiado y con sus cosas y superándose día a día. Te va a tocar dura la vida. Pero yo veo cómo lo ves. Ajá. Tú lo ves bonito. Yo me acuerdo cómo veía a tu mamá. Así se ven ustedes. Siente uno cuando se ve en la panza. Así se le mueven uno las cosas. Tienes que hacerle caso a eso que siente uno de repente. Y con el otro baboso. Pues, bueno, cada quien. Tú decides solita, pero yo sé que no lo quieres como quieres a este. Ajá. ¿Eh? Piénselo bien. O la de letras o la munición. Esto escoge. Pero te quiero ver contenta. Está bueno. Te voy a tequear, mi amiga. No, no. Y te voy a apoyar en lo que tú decidas, ¿eh? Sí. Ya bueno. Fede. Chao, Marquesta. Leticia, Paz y Tommy son nuestros hijos. Mami, soy Paz, tu hija favorita. ¿Hello? No. No. No, es que no. Es que, o sea, lo que se refiere es que tú no eres tu hija favorita. Yo soy tu hijo favorito, ¿verdad, mom? George, what's going on? Please tell me what's going on here. Voy a tener que pedirles que salgan, por favor. Tengo que revisar a la paciente. A ver, vamos, vamos. A ver, mom, pero soy Tommy. Tommy Cruz. O sea, deme la cara. De verdad no te acuerdas de mí, Tommy Cruz. Deme el pelo. Mis ojos son icónicos estos ojos. Aquí en el I. Una vez más, inhalo, exhalo, tranquila. Carmen, ¿terminaste? Este, sí, ya. Digo, ya mañana termino bien, ya estoy bien cansada. Eh, bueno, sí, pero antes de que te vayas, necesito que hablemos sobre la gira. En tres semanas empezamos. Sí. Eh, justo te quería hablar de eso, Riggs. Yo sé que todo lo que haces lo haces por mí, por mi futuro y por mi carrera, pero la mera neta es que no quiero dejar a mi familia tanto tiempo aquí en los Estados Unidos, solos. No sé. Sí, sí, entiendo. A ver, no te lo estoy diciendo para que te sientas presionada, ni mucho menos. Nada más para que lo tengas presente. Que yo creo que va a ser lo mejor para ti y para tu carrera. Sí, es que justamente por eso, o sea, que estoy pensando en mí y en qué me hace tener paz. Ok. Es que te digo eso. ¿Qué es eso? Eh, todo sobre la gira. Ahí vas a encontrar toda la información que necesitas saber. Eh, Carmen, léelo, por favor. Si después de leerlo no te convence mi plan y te quieres quedar, bueno, yo lo voy a aceptar y no voy a insistir. Voy a respetar tu decisión, ¿ok? Está bueno. Bueno, nos vemos. Bye. Doc, Doc, ¿cómo está mi mamá? ¿Qué tiene mi mamá? Doctor, ¿nos puede decir cómo está Leticia? La señora Leticia presenta un cuadro de amnesia parcial. My God. ¿Y cuánto tiempo puede estar en ese estado? Los resultados de los exámenes que hicimos no son claros. La amnesia puede durar una semana, un mes, un año, no se sabe. Un año. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer para ayudar? Su esposa está en una situación muy complicada, señor Cruz. Le recomiendo que no la expongan a situaciones de estrés. Lo que sí le recomiendo también es que la lleven a su casa y la rodeen de mucho amor. Tom. 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 Acuérdate de la playa, Michelita. Ay, qué guanta. Gracias. Acuérdate de la luna y las olas del mar. Ok, ya. Muchas gracias por su concierto, pero ya, dejen de cantar, ¿sí? Perdón, vino el detective de Corti casi nos descubren Porque no dejaba de cantar Ay, mi amor, si eso es lo que yo necesito Que me descubran en el mundo entero Sí, sí, eso es lo que necesito, mamá, sí Ay, Pedro, qué guapa, sí Andy, ¿qué te dijo el detective? Nada, nada importante, todo bien Me voy a cambiar, ¿va? Bellísima está usted Te vieron la cara de imbécil Cleo no pudo haber sido la que estaba cantando Cleo no canta ni en la regadera Se lo juro, era ella la que estaba ahí Y no puede ser que haya sido Carmen o cualquier otra cantante del restaurante No, era Cleo, se los juro La escuché cantar, después fui donde estaba y no había nadie más No sé por qué te contraté de nuevo, ¿no? La tienen ahí, bajo de nuestras narices I can feel it my bones Michelle está en ese restaurante ¿Y cómo piensas comprobarlo si ni siquiera tienes una orden de allanamiento? ¿Por qué tengo a ti, mi querida Tanish? ¿Quién mejor que tú para encontrármela? Alan, ¿qué haces por aquí? Ay, no me digas Voy por Lara, ¿eh? No, espera, no vine a ver a Lara Te vine a ver a ti Ay, Alan, qué halago Pero pues, ya sabes que tengo novio De hecho, por eso vine Tommy no está siendo del todo honesto contigo Te está mintiendo, Marlene Y Lara también ¿Qué? Estás loco Yo creo que te estás confundiendo Te lo juro, yo sé lo que te digo ¿Quién te crees para venirme a hablar mal de mi mejor amiga y mi novio, eh? No soy nadie Solo un amigo que ya estuvo en el mismo romance tóxico entre Lara y Tommy Si crees que voy a pasar tu palabra por encima de la de ellos, estás mal Ok, está bien, no me creas Solo ten en cuenta Que estás enredada en la misma red que yo ¿Sabes qué? No tengo que escuchar más Tengo muchas cosas que hacer Y yo todavía que te tiré buena onda ¿Sabes qué pasó la noche del concierto después de que te fuiste? ¿Tú cómo sabes eso? ¿Tú cómo sabes eso? ¿Tú cómo sabes eso? ¿Tú cómo sabes eso? Rocco Ey, Rocco Compadrito Ya no estés así, me duele que estés triste Rocco Es que primero tú me abandonas Y ahora... A ver, no No, no, yo no te abandoné, amigo Lo que pasa es que hay cosas que no, no puedo... Déjame adivinar Que no puedo hacer porque soy un niño ¡No manches! ¡Estoy harto de que me traten como un niño! ¡Ya soy grande! A ver, Rocco Lo siento mucho, pero... Tú todavía eres un niño, compadre Si no quieres que te traten como un niño Entonces empiezas a comportarte como un adulto Por ejemplo, no estés hablando con extraños ¿Qué? ¿Qué te he dicho de eso, chamaco? No se habla con extraños Robert está exagerando porque está celoso de mi nuevo amigo ¿Tienes un nuevo amigo? Sí, se llama Felipe ¿Dijiste... ¿Felipe? ¿Sí?